Estos son los detalles del ascensor para hoy viernes 8 y sábado 9 de julio. Para Rolando de León, con menos 30 puntos, al gerente del Banco Nacional le hicieron protesta los arroceros en la sede de David. Con menos 10 puntos tenemos a la ministra de Educación, Marcela Paredes. Tiene enredado al país con la ley y la guía de educación sexual. Sin puntos para el miembro del Partido Popular, Carlos Rubio. Desde que es funcionario público, perdió las escobas contra la corrupción. La expresidenta de Argentina, Cristina de Kirchner, cuenta con 10 puntos. Ahora está enfrentando a la justicia de su país. Y en la cúspide tenemos a Pedro Meilán con 30 puntos. El exdirector de la Codeco pide la eliminación del control de precios. Estos han sido los detalles del ascensor para hoy viernes 8 y sábado 9 de julio.